El sindicato del taxi había decidido movilizarse este jueves hacia la junta departamental cuando votara la reglamentación enviada por la intendencia de Montevideo sobre Uber. Los taxistas se oponen al aumento de la flota de estos vehículos porque dicen que afecta negativamente al servicio público de transporte. No se beneficia a nadie con esto. La única que se beneficia con esto, con esta reapertura y con este tipo de reglamentaciones es Uber por un lado y después por otro lado la intendencia que sigue recibiendo un canon que dentro del presupuesto municipal es ínfimo, pero se ve que quiere tener parte de ese negocio. ¿Ustedes han tenido pérdidas de fuentes laborales que puedan adjudicar a la presencia de Uber? Sí, claro. Eso está confirmado con datos oficiales. En agosto del 2018 estaban inscritos en BPS 4.600 trabajadores, mil menos que en enero del 2016. Cuando los ediles estaban votando la reglamentación de los vehículos que funcionan mediante aplicaciones de celular, los integrantes del sindicato del taxi ingresaron a las barras de la junta departamental y mientras los legisladores del Frente Amplio argumentaban a favor de la resolución, comenzaron a gritarles y lanzarles billetes de papel con el rostro de Daniel Martínez. ¡Arriba lo que lucha, se escucha, se escucha! ¡Arriba lo que lucha, 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 se escucha!